Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidas sean todas las personas con imaginación, sin importar género ni condición. Mi nombre es Adrián. Soy Arturo. Y esto es Un Mundo de Papel. Y sagas y héroes y dados. Muy buenas, ¿qué tal estáis, amiguitos? ¿Qué hay? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy contento, aquí estamos, de vuelta de nuevo con todos vosotros. Sí, tuvimos una semanita de parón, pero bueno, sí. Sí, bueno, vuelto. Que sepáis que lo de las semanitas de parón va a haber una temporadita que muy posiblemente pueda suceder más de lo que nosotros quisiéramos. Pues bueno, ya lo dijimos en un vídeo anterior, que son cosas que van a pasar por... Que no son cosas y que malos días nosotros que dedicarnos toda nuestra vida a acabar vídeos. Ojalá nos pudiéramos dedicar profesionalmente a hacer esto. Bueno, profesionalmente, de otra manera. Escucha, ya nos ofrecimos a la Casa Real, a la Presidencia... A mí de momento no, no me han llamado ni parón. Os han llamado a vosotros. A vos, corra, se han puesto contactos con ellos antes. Os han llamado a vosotros. Pero, no sé. A nosotros no. Si os ha llamado a vosotros, nos podéis ir en contacto a nosotros y ya nos lo vais contando un poquito. ¿Vale? Que por nosotros no va a haber ningún problema. Yo tengo... Yo pido excedencia del trabajo. Yo lo dejo sin hablar. Sin hablar. Sin decir adiós. Y no me voy a ir prendiendo el fuego. Con una explosión, pues, porque hay que estar dentro. Pues, por un par de humo y ya la... Eso sí, mira. Bueno, pues, vamos para allá. Hoy vamos a hablar de... ¿Un juegazo? De un juego, un juegazo. Vamos a ver... Vamos, a nosotros nos parece un juegazo. Sí. Lo que pasa es que hay algunas cosillas que a lo mejor nos... Sí. Pero puede también molar. O sea... Sí, sí, es un... Es que es un... Es complicado. Te quiero y te odio. Sí. Una relación así de estas... Bueno. Bueno, te lo de moviendo. Vamos a... Nos vamos de un poco a... A tratar con esta cara de dificultad. Hablamos de un juego de también un poco impronunciable. Trans-Fan. Aquí... No sé si lo he dicho bien. Trans-Fan. Lo tenemos. Trans-Fan Chronicles. Manual del jugador. Manual del director de juego. Aquí estamos. Sí, sí, sí. Una partidica que te venía si comprabas el paquete de inicio. Que yo lo encontré. Tuve suerte. No encontré todavía. Cuando había unidades. Sí. Pues, pues, hablamos de esto. Sí, sí, sí. Pues, nada. Como veis, un juego bastante completo. Ya que lo han tenido que dividir en dos. Para la parte del director y del jugador. Y falta un bestiario que ya saldrá. Que ya vendrá. Y os lo contaremos. Y si es que llega a nuestras manos. Que yo creo que sí que llegará. Bueno. Pues, antes de nada, decir que es un juego que ha venido de dónde. Pues, últimamente, estamos muy prosuecos. Y... Somos aquí prosuecos. Los suecos han hecho juegazos monumentales. El Kult. Sí, sí, sí. Simbaroum. Butan Chronicles. Este Truban Chronicles. Mira, nos gustan los crónicos. Los crónicos. Como nosotros. Que, por cierto, si haya un sueco que también nos queda contratar. Pues, a mí no me importa vivir allí en... En Suecia. En Suecia. Con el frío y demás. Bueno, también puedo vivir aquí para... Lo que pasa es que yo creo que ya... No creo que... Allí os han estado muy bien jugando. Y yo creo que nos llamen a nosotros. Allí también tienen reino. O sea, que también nos pueden contratar el... A la casa de las suecas. Claro. Oye. O cualquier casa real de cualquier país europeo. No es cierto. Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Venga, pues vamos para allá. Vamos a hablar de... No vamos a hablar. Voy a mencionar a los autores porque no... No los conozco de nada. Pero yo los voy a decir. Se llama Theodore Berskindst y Magnus Malberg. Pues estos son. Habrán hecho más cositas. Los desconozco. En el caso que esto lo han bordado los tíos. Y después también deciros una cosilla. Uno, el autor de esta portada es Paul Bonner. Que también tiene algunas cosillas por aquí dentro. Que es espectacular. Las ilustraciones son auténticamente espectaculares. Uno de los fuertes del juego, del libro. Es un monumental departado gráfico. Que ahora veremos. Seguramente podríamos poner por alguna... Pondremos alguna foto, algún dibujo. Ahora es que me voy a ir. Fue lo que hizo este impacto gráfico. Que la campaña de Kickstarter. Con la cual se financió este juego. Sacar unos millones de coronas suecas. Pero en fin. Fue una campaña de financiación magnífica. Pero bueno. A ver si nos centramos un poco. Que estamos... Estamos ahí dispersos. Nos estamos dispersos. Sí. Y ya termino con esto. Que la presentación del libro. ¿Vale? Que la traductora... Porque eso es un libro que se hizo en sueco. Se tradujo por lo que nosotros creemos al inglés. Y el traductor en inglés para España es Liss Diez Burgoyne. Pues aquí lo dejamos. ¿Vale? Para que la conozcáis. Aquí en España lo editó Noso Roll. Y en Suecia, Riot Mains. Y ahora ya nos metemos en... En fin. ¿De qué va este True Band Chronicles? Así dicho rápidamente. Es un juego que está basado. Está inspirado en las sagas nórdicas. Sagas, mitos y leyendas nórdicas. Como el poema de Beowulf. Conocido por todos. Menos conocido. La poesía épica de Kalevala. Es una recopilación de cantares, mitos, leyendas, orales. Que en el siglo XIX se hace una recopilación de todas estas sagas nórdicas. Y es el libro de Kalevala. Es una fuente de inspiración para True Band Chronicles. E incluso más. Ya se hemos dicho el apartado visual. El apartado gráfico. En las imágenes, lo que transmiten. Pues existe un ilustrador sueco llamado John Power. No confundir con Jack Power. Que ese es otro señor. John Power. Un ilustrador sueco de finales del XIX. Principios del XX. Que se encarga de realizar un montón de ilustraciones sobre... mitos nórdicos, leyendas, sagas. Dándoles un aire más romántico. Más romanticista. Modernicista, si queréis. Alejando un poco de... Bueno, pues... La crueldad de los cuentos de hadas. Les da un aire más bonito. Más luminoso. Estas... También me tenemos para aquí seguramente. Algunas imágenes de John Power. Ya veréis que todo esto está en el... En el caldero de la imaginación. Que dio lugar a que se hiciera este guiso tan rico. Que ha sido True Band Chronicles. True Band Chronicles. Bueno, pues... ¿Cómo empezó True Band Chronicles? Pues empezó siendo un marco de campaña... Para un juego famosísimo sueco. Que viene a ser como el acelarre sueco. Para entenderlo. El acelarre sueco. El juego autóctono sueco. Por antonomasia. Que tiene un montón de seguidores. Este es un juego que tiene un nombre también muy bonito. Dracar Ochdemoner. Dracar Ochdemoner. Joder, tú lo ves que es muy... Yo lo digo así como... Dracar Ochdemoner. No verá... Un sueco y se espantará ahí con razón. Pero que bueno. Me refiero a este juego sueco. Que estaba más o menos inspirado en un BRP. Juego de porcentajes. Dracar Ochdemoner. Se hizo un marco de campaña. Un marco de ambientación. Para jugar en este juego. Que es el originario True Band. Fue un marco de campaña. Un escenario de ambientación. Como gustó bastante. Pues... Este fue en el 2000. Sí. En el 2000... No, en el 2009. Me parece... Me suena que fue. Y en el 2014. Hicieron ya las reglas evolucionadas. O sea. Ya cogieron esto. Y dijeron... Sobre el marco. Y dijeron... Venga. Vamos a hacer unas reglas sobre esto. Y bueno. Se cogieron esa página web. Y dijeron... Oye. Y si hacemos un Kickstarter para hacer nuestro propio juego. Kickstarter que funcionó... Que funcionó... Una mala vida. En sueco. En inglés. Y este Kickstarter salió finalmente en 2017. Por Riot Minds. Es la editorial que lo ha sacado. Y luego pues finalmente en España lo ha sacado. No solo rol a finales de 2019. Yo me lo pillé en las navidades de 2019. O sea que... También bastante reciente. Para los que nos veáis el vídeo. Ahora pues el vídeo está hecho con... Siendo esto prácticamente novedad. Efectivamente. Ha habido un comentario de un seguidor nuestro. Que vio un vídeo de... De una novedad que dijimos. Que dijo. Efectivamente. Ya no es novedad. Cuando lo estoy viendo. Me dicen muchas gracias. Efectivamente. En fin. Nos ha saludado. Un viajero del futuro. Que era nuestra ilusión. Así que si no es el programa. Algún día nos dudará un viajero del futuro. Pues ya nos ha saludado. Un viajero del futuro. Qué ilusión. Bueno pues... Como dijimos. Puntos fuertes que tiene... Este... Este juego son... Sobre todo las ilustraciones que son... Magníficas. Hay una introducción. Un preámbulo. Que es... Muy recomendable el que lo leáis. Todo comenzó mucho antes de nuestra era. Antes de que supiésemos que existía un mundo llamado Trázba. En tiempos remotos. Cuando la historia era joven y nuestros antepasados daban sus primeros pasos. La gente se reunía en torno al fuego. Y contaba historias de dioses. Fuerzas de la naturaleza. Y criaturas malignas que acechaban entre las sobras. Todas las historias comenzaban de nuevo. De la misma manera. Érase una vez. En una tierra desconocida. Grandes guerreros. Héroes y cruzadas imposibles. Estos cuentos. Hablaban de supervivencia. Gloriosas batallas. Y aventuras. Tal y como lo vemos. Trázfán. Es una pequeña pieza de ese gran puzzle. Forma parte de nosotros. A buen seguro. Pero es mucho más grande que un simple juego. Es parte de la gran tradición de contar historias. Inspirar a otros a soñar y descubrir mundos imaginariosos. La historia que queremos contar empieza de la misma manera. Era sin haber un mundo llamado tráfrica. Aquí estamos. Os lo dijimos. El triángulo. La verdad que es... Pues bueno. Pues ahí está. Lo queríamos hacer un poquito más especial. Y así es como lo hemos hecho. Pues nada. Vamos para allá. Grandes... Vamos a meternos ya en lo que es en sí la ambientación. ¿Vale? O sea... Vamos a... A lo que es el... Hemos dicho. Venga, vale. Sagas nórdicas. Así el sabor. Los cantares de los héroes. Anillos de los nivelungos. En fin. Un poco todo ese... Todo ese... Vamos a concretar un poquito. Porque basado en esas tradiciones y sagas. Han creado un universo propio. Un mundo propio. Sí, sí. Aquí sobre todo lo que se da muchísima, muchísima importancia es el... La supervivencia frente a la naturaleza y después también le dan mucho valor a las tradiciones antiguas. O sea que... De hecho, siempre ponemos el remoquete del juego. Podemos decir que es un juego de naturaleza extrema y tradiciones antiguas. Pues ya está. El título. El auténtico enemigo es de la naturaleza. Los picos de montaña complementen nevados y escarpados. Los bosques donde casi no cabe la luz y moran los trolls que se esconden detrás de las rocas. Furiosos arrores de montaña. Mares completamente ingobernables. Toda esa naturaleza que va por ti. Porque ¿quién te manda a meterte a la naturaleza? Es casi casi el enemigo del juego. Sebrevivir una noche más ya es un éxito en la intemperie. Sí. Pues nada. Pues si vamos a introducirnos en lo que es ensilamentación. Nos tenemos que meter en la guía del director. La guía del director está todo esto. Y vamos a empezar un poquito enmarcando la situación. Nos plantean un mapa conocido. ¿De acuerdo? Y está dividido en varias regiones. Vamos a hablar un poquillo de ellas. Así es solamente pequeñas pinceladas. Porque de ahí se la riqueza de este mundo de Trubank y sus distintas regiones. Empezamos por Midland. Midland en medio. Midland que está en medio. Está en el centro del continente. Y es una tierra que se caracteriza porque elogian a sus grandes héroes. A las grandes hazañas que han hecho. Le da mucha importancia a la valentía. Veneración de héroes antiguos. La guerra. La valentía en la guerra. El honor. Los antepasados. Guerreros. Todo ese recuerdo. Todo ese homenaje. Un pueblo de gente guerrera. Que canta y glosa los éxitos. Los hazañas y valentías. Los antepasados. Sería lo que de buena manera define a los midlandeses. Midlandeses. El gentilicio. De midlandeses. Están los de Calatayud. Que son los bilbilitanos. Y los de Midland. Que son los midlandeses. Y un saludo para la gente de Calatayud. Un saludo. Bueno, también deciros que Midland. Para aquellos que decidan vivir en Midland. Que son grandes. Se caracteriza por ser. Tierras de labranza. Son grandes tierras. De donde ahí puedes pues. Digamos que es un territorio. Bastante más fértil. La naturaleza es menos agresiva. Es menos agreste. Y es una zona más tranquila. Para poder plantar. Para poder crear campos de labranza. Pero si queréis un guerrero venerado. Queréis que los cantares de gesta. Hablen de vosotros. Si vos estaban en ti en batalla. Midland. Midland. Ahora, si nos queremos ir para el otro lado. O un sitio donde la naturaleza es salvaje. Rabiosa. Y peligrosa. Nos vamos a Stormlands. Las tierras de las tormentas. Al este. Aquí ya la naturaleza no hace prisioneros. Pero ahora son muy cortos. Los inviernos son muy largos. La naturaleza es furiosa. Y la gente de las Stormlands. Tiene que defenderse. De vivir en este entorno tan difícil. Tan hostil. De una tierra. Llamada tierra de las tormentas. Bueno. En fin. Bueno. Motivos obvios. La gente que vive aquí. Desciende de los salvajes. De los salvajes del norte. O sea que. Ojo. Que no son cualquiera. Grandes guerreros. De cabeza rapada. Unas hachas especiales. Y digamos que se adoran. A los dioses de las tormentas. Y realizan sacrificios. Animales. Y humanos. Alguna vez ha escapado. Alguna vez. Para aplacar. Precisamente. A estos dioses de las tormentas. Los esterlandenos. ¿Cómo? ¿Cuál sería? Esterlandes. Esterlandes. Esterlandeses. Uy. Esterlandinos. Son los esterninos. No lo sabes. Y no es esterno. Ya está. ¿Ves como todo se pega. Vendiendo la hermosura. Pues. Se pega la cosa. Pues vamos para allá. Porque. Ahora nos vamos a otra tierra. Es Bastermark. Que son las tierras del oeste. Del oeste. Que estos son los viraneses. Los viraneses. Esta buena gente. Eran población de pescadores. Sin meterse con nadie. Y como no se meten con nadie. Porque llegaban. Les esclavizaban. Todos los. Entre comillas. Vikingos. Guerreros. Están todos esclavizados. Continuamente. Hasta que llega un día. Una persona. Que les libera. Que dice que es el enviado del dios único. Consigue unir a un grupo de gente. Y poco a poco se van liberando. Hoy día. Es un asentamiento más civilizado. Donde la gente se dedica al estudio. Hay grandes torres de piedra. Donde se enseña. Se aprende. Es la sede. De esta nueva religión. Del dios único. Que está extendiéndose. Por toda la Truthbank. Y es una zona. Bastante más civilizada. En la religión. Los clérigos. La cultura. El conocimiento. Tiene su sede. En Bastermark. Y ahora nos vamos a Northland. Que es una extensión indómita de naturaleza. Mucha extensión de terreno. Donde habitan los trolls. Habitan gigantes. Habitan toda serie de especies. Vamos. Y los hombres salvajes. Y los hombres salvajes. Pues eso. Completamente. Asalvajados. Asalvajados. Por la expresión. Aquí al norte. Esta zona tan peligrosa. Y tan terrible. Tienen la fe oscura. Que consiste en que. Bueno. Derrotando a tu enemigo en combate. Después consume su alma. La fe salvaje. La fe salvaje. Fe oscura. Fe oscura. Fe salvaje. Bueno. Fe de algo. Efectivamente. Que consiste en matar a los enemigos. Para consumir su alma. Eso es. Y esta gente. Serán norlandeses también. Norlandeses. Y después tenemos. Vamos a hablar de. De una tierra. Que. A mí me mola. Mucho. Que son. Muspenlegg. Los muspenlegg. Muspenlegg. Los enanos de Trugban. Viven en el norte. Pero bajo tierra. Son los hijos de los yin. Y de la piedra. Son los mejores forjadores. Tienen cosas. Elementos. Realmente guays. Estos enanos. Porque respetan sobre todo. La talla. La piedra. Un enano puede estar años. Viendo un bloque de piedra. Hasta que la piedra le dice. Que quiere ser. Lo marca. Este enano con una runa. Para que ninguno de los enanos. Se la quite. Esta piedra ya es suya. Está pensando. Y puede estar durante años. Hasta saber. Que va a hacer. Con ese gran bloque de piedra. O con esa veta de piedra. La montaña. Grandes forjadores. Cuentan los enanos. Que nacieron. De las chispas. Del dios Herrero. El dios Herrero. Forjaba el mundo. Y de las chispas. Salieron los primeros enanos. Efectivamente. Pues que. Tiene que salir la chispa. Porque. Según nos cuentan. No se han visto. Enanas. Nadie sabe. Donde están las enanas. Ni los enanos. De vez en cuando. De las profundidades. De las montañas. Suben las galerías. Hacia arriba. Dicen que son criaturas. De extremada belleza. Y bueno. Pues cohabitan con los enanos. Desaparecen. Y luego vuelven. Y les dejan el hijo. Y ya está. ¿Cómo serán las enanas? No lo sé. No lo sabemos. Pero este mundo tan misterioso. Tan legendario. Es parte de. De lo bonito. Que tiene este juego. Y después tenemos. Las tierras de Shog. Que es donde habitan. Los elfos. Los elfos vinieron con sus dioses. Los Vanir. De las estrellas. Y el leo textualmente. Pero que juego otra gracia. Es que es muy poético. Está muy bien escrito. Es muy bonito el juego. Dice literalmente que. Los elfos llegaron de las estrellas. Como lanzas ardientes. De luz estelar. Que habían. Como inmortales. Junto con sus dioses. Hasta que un día llegan. Una gran guerra. Contra los dragones. Y los dioses abandonan. Ayos que de chavales. Mientras los dragones arrasan. Los elfos arden. Les abandonan. Los dioses. Que ha pasado. Que han hecho. Pues ahora quedarán. Dos tipos de. De elfos. Los elfos luminosos. Quienes quieren saber. Que ha pasado. Que hicieron mal. Que pueden hacer. Para que vuelvan los dioses. Contemplando las estrellas. Y los elfos oscuros. Que han dicho. Que pasamos de dioses. Maldecimos a los dioses. Y vivimos nuestra vida. Pues. Pues hasta aquí. Lo que es un poquito. La tierra. De truta. Entonces. Vamos a hacer una cosa. Si. Si te parece. Una cosa freaky. Si. Vamos a hacer una. Una pequeña. Pausa freaky. Descansamos. Os vamos a contar. Personajes. Arquetipos. El sistema. Como es el combate. Que. Aquí hay que tener. Un poquito de. De atención. Porque. Es un poquito. Os lo vamos a contar. Muy por encima. Porque explicarlo. Puede ser. Puede ser un tutorial. Si. Pero bueno. Para que os hagáis una idea. Como funciona. A la vuelta. Os contamos todo. Muy buenas. ¿Qué tal? Ya estamos de vuelta. ¿Has escrito a la costa? Sí, sí, sí. Son cortes pero intensas. Sí, sí. No, mola. Ahí salimos. Ahí nosotros dos. Ahí. No sé qué. Ya no acuerdo. Soy una musiquita simpática. Sí. Bueno. La verdad es que no da tiempo. De ir a la arena. Era por algo. Ni da tiempo para nada. Sí, pero bueno. Pero es el momento de decir. Coño. Han parado. Voy a dar un pause. Hago lo que tenga que hacer. Y después. Ocho. 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 Podemos compaginar las pausas. Claro. Hay gente que se sincroniza. Perdón. Sí, va. No he dicho nada. Mira. He recapacitado. Iba a decir una cosa. Y al final. Me he dado cuenta. He recapacitado. Seguimos adelante. Seguimos adelante. Bueno. Pues ya. Sin necesaria sincronizar nada más. La dauma en el móvil. Rezar en el móvil. Quien la haya pillado en la buena. Y quien no. No, a malo. Estoy de la mente enferma. Mal. Le refería al móvil. ¿Cómo se hace un personaje? ¿Cómo son los personajes? Bueno. El proceso es un poco raruno, complejo. Un poquito complejo. Sí. Tampoco penséis que va a ser una dificultad enorme. Pero últimamente que cada vez estamos más acostumbrados a juegos más sencillos. De sistema, creación de personaje, trato más amigable. Por así decirlo. Podemos acontarnos con un juego que requiere una pequeña complicación. Tampoco tanta, ¿eh? Sí, sí, sí. Nada. Recuerdo un poquito a Ars Mágica, por cierto. Sí, sí, sí. Que nos recuerda un poquito a Ars Mágica. Porque te da muchos puntos. Dice, toma, todos estos puntos. Y ahora tú te lo distribuyes. ¿Y esto para qué? Para lo que quieras. Para cartelísticas, habilidades, magia. Para lo que quieras. Las vueltas son para ti las vueltas. Lo que quieras. Te sobra, pues tú compras un TV o lo que quieras. No, claro. Ahí están. Ahí tú tienes tus puntos. O sea, a ti le dices, mira, tengo estos puntos. ¿Qué me deis con esto? Pues nada. Estabas listo a tu casa, tarao. Bueno, pero hay que intentarlo. Vamos para allá. Con estos puntos ahora ya en serio puedes comprar, entre otras cosas, atributos. ¿Vale? Como son, bueno, los clásicos, carisma, constitución, destreza, fuerza, inteligencia, percepción y psique. Ahí está. Tanto el pool de puntos que tienes, que puede ser 300, 500, 700, según quiera el de todo el juego, dar más o menos poder a los personajes, empiezas gastándote en atributos. Y esto es como una res mágica. Va de menos 4 a más 4. Pues según lo que quieras ponerte, pues te gastas más. Si pones negativo te da más puntos, evidentemente. Entonces tienes de menos 4 a más 4. O incluso a 0, claro. Ahí está. En esa serie está también el 0. ¿Qué ocurre? Que va a servir para dos cosas este número. Para darte un modificador atribuado de situación, que luego veremos. Si tienes un más 2, pues tienes ese modificador. Un menos 2, tienes ese modificador. Y un 0, pues ese modificador. Luego explicamos que es esa atribuada de situación. Pero también te va a servir porque cada... En fin, cada paso va a darte una cosa diferente. Por ejemplo, va a darte que te salgan más baratas, pagarte después habilidades. Vale. Y esto es otra complicación, porque tienes que ir pensando que habilidades sean más baratas, según lo que tengas. Por ejemplo, si tú dices, voy a meter un más 2 en carisma, eso te va a valer, te vas a gastar unos puntos, pero también te lo puedes ahorrar porque eso te va a dar puntos adicionales o te va a costar más barato el conseguir unas ciertas habilidades. Que dependen del carisma. Efectivamente, eso es. Entonces, pues no es mal que por bien no venga, en este caso. Pero que tienes que llegar haciendo la... Vamos a decir que ya la puentecilla. No es un juego de... Venga, los saco, personajes rápidos, a jugar. No, no, no. Aquí, para hacerte el personaje, tú tienes la ficha y una hojita que te vayas a ir apuntando tus cositas que vas a necesitar. La cosa es que es muy personalizable. Bueno, ¿qué tienes? Pero que vas a tardar, pues yo creo que casi casi... No me vas a hacer nada. Pero oye, media primera sesión del juego te va a llevar. Bueno, pues aparte de los atributos, evidentemente tendrás que elegir una raza y cultura. El elegirte la raza y cultura no te va a dar muchos modificadores. Sí que hay algunos que pasa bajo el movimiento y demás. Y puntos de vida, pero poco más. En el sentido que los enanos se mueven menos que los elfos. Pero ya está. No te va a dar más fuerza o más inteligencia, no. Son iguales todas las razas y culturas con esta pequeña precisión de puntos de vida y movimiento. Sí, entre otras razas podemos elegir humanos, elfos, enanos. También tenemos semi-trol, semi-elfo o troll-enano. Luego todo eso tiene su nombre raro, ¿eh? Sí, no, no. No los hemos sacado, pero vean todos los enanos. Por ejemplo, hay dos tipos, los que se quedan en las cavernas y no están nunca. Y los que conversan con los humanos. Todo eso tiene su nombre. Se llama Hanshan Fanzin. Y el otro Hanshan. Más o menos. Todos los híbridos tienen su nombre. En fin. Los humanos, pues todas las tierras que hemos visto. Midland, Stormland, viraneses. Gente del norte, pues te puedes hacer humanos de ese estilo. Así que, eliges tu raza y cultura. Y después también el arquetipo. Más conocido como las profesiones, ¿vale? Ahí están. Entonces puede ser un bardo, un caminanieblas, que esto viene a ser como un perigo, efectivamente. Un guerrero, un montaraz, un pícaro, un poblador, que esto ahora lo comentamos lo que es. Y el tejedor de Wittner, que es un mago. Porque una cosa que mola muchísimo es que el juego va mezclando, juntándote las reglas con la ambientación, por así decirlo. Entonces te cuentan, por ejemplo, cómo son los bardos en cada uno de los sitios. Tiene poco que ver un bardo del norte, que básicamente se cuentan canciones en las hogueras de las noches con tambores, echando drogas a las hogueras para que cambien de color y crepiten y se meta toda la tribu en un trance. Tiene poco que ver con los bardos, elfos, tocando la lira por la noche y viendo las estrellas. Es decir, va a estar muy bien dividido cómo son guerreros, bardos, pobladores, montarazes en cada uno de los territorios. Y eso le da una riqueza al juego impagable. ¿Y qué es un poblador? Porque la gente se está preguntando. Hablamos de un mundo en el que la naturaleza es extrema, hay muy pocos poblamientos. La gente que tiene la capacidad de llegar a un sitio, establecerse, talar un pequeño claro, crear una granja, un pequeño pueblo, grandalizaciones y demás. Esos son los pobladores. Pues ya sabéis, os podéis pedir un poblador que yo en la vida me he pedido uno de esos. Y hago dos precisiones de nombres porque los caminanieblas, que son los clérigos, se llaman así porque la niebla es lo que pone en contacto el mundo eternal con otros mundos. El mundo de ultratumba, el de los muertos, el de los héroes, otras dimensiones y otros tiempos, lo pone en contacto la niebla. Si en este mundo de truco vais caminando y os encontráis niebla, podéis acabar cruzando umbrales. Caminan nieblas. Digamos que siguen a su dios. Y Wittner es como llaman aquí a la fuerza mágica. Almanagos. Es el Wittner y los tejedores de Wittner son quienes pueden, de alguna forma, manejar estas energías. Hay tres tipos de Wittner. Wittner luminoso, desgaso, no hay mucho, pero si lo encuentras y lo usas, es muy seguro. Wittner oscuro, que hay bastante más, pero es impredecible. Los fallos de hacer magia con Wittner oscuro son peliagudos y, bueno, pues, Wittner intermedio. También están muy bien desarrollados como son cada uno de los caminan nieblas de cada una de las zonas. Y molan un montón todos los caminan nieblas. A mí los clérigos nunca me gustan en los juegos, pero aquí molan un montón todos los caminan nieblas. Bueno, ojo, que el siguiente clase de personajes... Ahí ya lo he explicado. Ahora dirá la gente, va, lo van a hacer sin ganas, porque no les gustan. Sin ganas, hasta el día de hoy, que hemos descubierto cómo molan los clérigos. ¿En este juego? En este juego. No, los clérigos molan mucho, si lo sabes llevar bien, ¿eh? Ya lo veréis. Hombre. Vamos para allá. Ya os he contado también un poco... Ya os hemos contado los arquetipos. Vamos con otra cosilla, que son las habilidades. Cómo pedir las habilidades. Entonces, bueno, estaba mirando yo esto para que lo vierais un poquito y poner un ejemplo. Aquí va, las habilidades funcionan un poquito por árbol. Vamos a intentar a ver si lo puedo poner más grande. Y es, dependiendo del modificador que tú tengas en agilidad, pues bueno, vas a poder hacer con ese modificador lo que tú quieras, ¿no? Si tienes unos puntos en habilidades, si te pagas primero la habilidad normal, después te vas pagando la disciplina y luego te pagas la especialización. Efectivamente, que esto sería la habilidad, la disciplina y la especialización, ¿vale? Que llega un poco una dificultad porque en las especializaciones cada punto suma tres a la habilidad. En fin, es un pelín complejo. La cosa es que puedes tener un nivel base en la habilidad y un nivel bastante más alto en la especialización, que es un poco de lo que se trata, claro. Por eso te especializas. Por ejemplo, aquí te dice agilidad. Pues tienes equitación. O sea, en disciplina, dentro de la agilidad tienes equitación. Es decir, tú aquí, en equitación, si te la eliges, pues vas a ser un tío que cabalgue, que te cagas. Pero es que después tiene una especialización que es conducción de carros o monta. O sea, es decir, que como jinete, como tal. Entonces, pues bueno, ahí ya, pues no lo mismo un tío que maneja carros que es ahí con su caballo. Pues estas cosas, pues, molan. Lleva su tiempo, porque es claro, sobre todo las edades marciales van a darte modificadores para el combate y tienes que saber muy bien qué estás comprando y qué estás eligiendo porque va a ser bastante determinante en el futuro. Cuando estés tú solo en la montaña enfrentándote a un troll, los puntos que te has gastado en determinadas situaciones los vas a echar en falta si no te los has puesto. Pero bueno, es lo que tienes. No se puede ser perfecto en todo y tu personaje tampoco lo debe de ser. Vamos con el sistema, porque el sistema es un poco, parece sencillo, pero después no lo es tanto. Vamos a ver. Entonces, por resumir un poco en que el sistema viene de base, es el D20. Bueno, tienes un D20 y sacas menos. Sí, es el sistema de D20, es decir, tú tengas lo que tengas menos, o sea, tienes que sacar menos de lo que tengas sumando tu atributo y habilidad. Es decir, hay dos tipos de tiradas. Lo que estás contando, Adrián, la tirada de habilidad. Tiras uno de D20, sumas tu habilidad más tu atributo. Eso es. Especialización, etc, etc, suma lo que tengas, y tienes que sacar eso o menos. Hasta aquí, ningún problema. Nada. Por debajo, 20 o menos. Y luego están las tiradas de situación. Que eso es cuando no hay ninguna habilidad apropiada, cuando no la tienes, cuando no sabes muy bien cómo hacerlo, que se pone una dificultad aleatoria. Si es muy difícil, se pone un número bajo, un 4. Si es muy fácil, un 15. Tienes que tener un D20, apelo, y sacar eso o menos. Pero aquí usas tu modificador de atributo. El que tenga un más 2, suma más 2. Y el que tenga un menos 2, pues resta 2. Claro. Con lo cual va a ser todavía más difícil. Dos tipos de tiradas. Tirada de habilidad tal cual, tirada de situación. Pues estos son mientras que estás jugando. Pero vámonos al combate. Y aquí llega... Aquí ya empieza... Ojo con el combate. A ver, vamos a empezar mencionando la iniciativa. Dentro del combate. Porque la iniciativa es, como todos sabemos, quién empieza atacando. ¿Vale? Quién lleva la iniciativa a la hora del combate. Pues bueno, pues esto va a variar mucho dependiendo de muchísimos factores. Sí. Hay muchos. Va a variar de arma, armadura, habilidades que tengas. Puedes tener alguna habilidad que te sume iniciativa. Puedes tener una situación mala. Pues, en fin, hay un montón de cosas que te van a modificar tu iniciativa en ese momento. La iniciativa se va cantando. Empezamos, venga. ¿Quién tiene 20? Yo, 19, 19. Puede haber llegar a haber iniciativas negativas. Si puedes tener un menos 7 de iniciativa, vas cargado de armadura. O sea, atacas con el hacha de dos manos y demás, pues, atacas el último. Claro, es que dices tú, imagínate, vas con una coraza que te pesa el doble de lo que tú pesas. Con una maza de dos manos que casi no la puedes ni levantar. Pues, rápido no eres. Eso. Iniciativa. Va muy variable. Vamos a dejarlo así en este aspecto. Sí, efectivamente. Yo le llevo el meollo del sistema de combate, que es la idea. Me parece muy buena, pero habrá que ver qué tal funciona y cómo está finalmente implementada. Vale. Pues, entonces, en función de las habilidades que tienes, así vas a tener puntos de combate, que las vas a gastar como tú quieras, dentro de unos límites. Por ejemplo, vamos a ir a la básica y luego ponemos las pegas. Efectivamente. Tienes 30. En total tienes 30 puntos de combate. No puedes decir fenómeno. Aún atarde con 20, quedo ahí fijo. Y defiendo con 10, por si acaso. O puedes decir, es que un solo golpe no le voy a hacer nada. Prefiero arriesgarme. Hago 3 ataques de 10. O este tío es un animal de bellota, me va a despiezar, defiendo con 20. Y si acaso, pues lo doy con 10, una mojadita. Una mojadita. Así un poquito de... Así sí, sin manera ya. Y alguien puede decir, bueno, pues tampoco está complicado el sistema. Bueno, claro, si lo dejamos aquí, no es para nada complicado. Pero la garcia viene en que toda acción en combate te cuesta ponerse combate. Moverte te cuesta ponerse combate. Esconderte detrás de una roca te cuesta ponerse combate. Si no estás con armas y se ha fundado, a destacarla te cuesta ponerse combate. Y bueno, vale, pues... Claro, es que esos 30 puntos ahora ya se han convertido en menos. Ahí está. Ya no se han convertido. Si te muevo, voy a avanzar hacia mi enemigo mientras que... Claro, pues claro, eso ya son puntos de combate que vas restando. Hay que decir que hay muchas habilidades marciales que te permiten que te dan muchos más puntos de combate. Porque sabes moverte en una situación de guerra y de combate. La gracia viene cuando los puntos de combate tienes generales. Claro. Para lo que quieras, a todo confort, y luego específicos. Porque tus puntos de combate tienes un 10 que te vale solo para escudos. Tienes un 12 que es solo para arcos. Entonces, tienes que jugar con los puntos especiales y los puntos generales de combate. Eso es. Entonces, ahí, claro, a la hora del ataque parece que dices, mira, como no lleve una cálcula científica a jugar al rol, no me voy a enterar de nada. Bueno, tranquilo. Aquí lo que dice el autor o los autores del libro te recomiendan que realices antes de empezar a jugar una especie como de combos. Es decir, el moverme, el avanzar, el sacar la espada y pegar un tajo a la vez que me defiendo me va a costar 40 puntos. Pues ya está. Pues ya sabes que dices, voy a hacer combo 1. Cuando quiero hacer un ataque fuerte con mi espada, pues calcula los dos puntos y pone ataque fuerte con espada. Ataque 15, defensa bien, te lo apuntas. Efectivamente. Tienes una serie de 4 o 5 combos colocados y tiras a la vez. O cuando quieras atacar rápido, cuando quieras atacar con arco, cuando quieras esquivar. Cuando quieras escapar. Cuando quieras esquivar. Así que me están puestos, por cierto, los monstruos. Creo que no me has apuntado hablar de monstruos. Hay que hacer un pequeño apunte a monstruos. ¿Qué se nos ha pasado? Los monstruos vienen así descritos, los monstruos, por ejemplo. Vale. Después el daño que realizas va a depender del arma que tengas. Evidentemente, cuanto más grande sea el arma, pues más dados. Van con dados de 10. Tiras todos los de 10. Tres dados de 10. Un de 10. Y la carta está en que algunas armas hacen daño abierto si sale un 10. Y te van a hacer mucha pupa. Claro, que esto viene así un poco, como os acordáis, los dados explosivos. Cuando tú, si sacas un 10, repites la tirada y vas sumando. Es decir, 10 más 5 que saca la siguiente, 15. Tienes ahí. Si sale 10 y otro 10, pues te sigue. Así, así hasta el infinito. ¡Chapaina! Y bueno, esto es en el combate. ¿Pero hay que tener otra cosa en el combate? Ah, bueno. Sí, sí, sí. Es verdad. El umbral de daño, claro. Porque, además, esto es un poco, casi se me escapa, que es lo... Sí, 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 efectivamente. Porque es el umbral de daño que tiene tanto tu armadura, la espada, los objetos. Vaya, todos los objetos tienen un umbral de daño que tienen una vida. Que cuando se sobrepasas el umbral, empiezas a perder resistencia al arma y la armadura. No puedes estar toda tu vida con la espada aguantando hachazos. De estos holandeses, yo comento que tu espada no aguanta más ni tu armadura. Hay que repararla. Y la cosa es, ¿dónde se repara en mitad de la espesura? En un nifledero en montaña, cuando te han atacado varios trolls a las nieves. ¿Qué vas a hacer si tu arma así te ha roto? Claro. De aquí la importancia de los asentamientos, de los pobladores, de los enanos que forjan debajo de las montañas. Porque es muy vital llevar tu equipamiento, vivir en el interperie. Hay toda una sección para vivir en el interperie. ¿Y qué haces tú solo ahí? Esto se consigue una cosa fundamental y es que sin hacer armas mágicas se las da importancia. Parece paradójico. Pero no tienes la espada de los dragones por palimna. Tienes la espada de tu padre. Claro, la espada del plan. Y que es la de tu padre. Cuando la espada de tu padre se empieza a romper, no va a valer. ¡Pah! Cojo otra. No, es la espada de tu padre. Querrás reforjarla, querrás cuidarla, repararla. Si se te cae por un desfiladero, vas a bajar a por ella. No porque sea mágica, porque es la espada de tu clan. Y ese conseguir que las armas sean importantes, haya que cuidarlas, engrasarlas, trabajarlas sin que sean mágicas. Me parece una genialidad el juego. Sí, porque es que vas a tener que cuidarla. Es decir, si se te rompe el arma en mitad de la selva, tendrás que guardarla, la que tienes rota, intentar conseguir otra arma hasta que puedas reparar la que tienes. Si es que encuentras otro arma, que esa es la película. Entonces, sí que es la verdad que tiene un punto muy realista el juego, que sí que es verdad que en muchos juegos nunca se plantea. Hay que llevar cuentas de cuántas me ha hecho, cuál es el hombre de mi arma, lo va a ser pasado, sí, pues pierdo resistencia, y me la borro. Entonces, mi arma ya tiene menos resistencia. Tienes que jugar con otras cosas, con otros datos numéricos, que luego, al fin y al cabo, se reflejan de la narrativa, con lo cual, pues, tiene su gracia. Pero que es posible que, bueno, que los combates, los primeros que hagas, sean un poquito lentos y te lleven bastante tiempo. Cuando cojas el truco, pues, es probable que irá refirando. Que va a costar un poquito coger el truco, el punto al combate. Vale, y ahora ya nos vamos un poco con la magia. Que, bueno, pues, en este caso, quien hace magia, los Camila Niebla, son los contadores de... Tejedores de business. Eso, los tejedores de business, necesitan comprar tablillas con puntos de creación. Sí, compra los hechizos, los compra los hechizos iniciales con puntos de creación. Los hechizos se llaman tablillas. Es una serie de tablillas que te dan una especie de hechizos, por así decirlo. Pero es tan importante como comprarte hechizos, es comprarte habilidades que te den puntos para hacer hechizos. Puntos de Widener para los tejedores de Eden y puntos de fe para los Camila Niebla. Porque con los puntos de magia puedes modificar el alcance, la duración, la potencia de los hechizos. Y hay hechizos que te cuesta puntos gastar a hacerlos, claro. Pero, ¿qué es lo que mola? Que, por ejemplo, aparte de la habilidad mecánica que te da, te la compras y te da cada vez que lo hagas X puntos. Fenómeno. Los Camila Niebla tienes que hacer cosas en el juego para que te den más puntos de fe. Los atorlandeses hacen sacrificios. Y te cuentan cómo se colocan los postes de sacrificios para sacrificar animales de todo tipo, vestido de tamaño. Y en forma tienes que sacrificar sangre a los dosis de las tormentas. Los milandeses creo que esos son los que tienen que hacer una promesa. Una promesa, no descansaré hasta que mate al rey de los trolls. Y hasta que, mientras les estés haciendo eso, esa gesta, esa geas, tienes puntos de magia. Si pasa un tiempo y no lo has hecho, se te pierden. Y si lo haces, se te pierden. Pero los mantienes. Y los viraneses son monjes, ascetas, tienen que privarse, rezar mucho, hacer abstinencia, ayuno. Y todo eso que me hace que, durante el juego, tengas que interpretarlo para que te den puntos, es lo que me ha molado un montón de los Camila Niebla en este juego. Pues ya lo veis un poco el tema de la magia del combate que tiene un poquito de dificultad. De gestión. Tienes que gestionar. Efectivamente. Unas cuantas cosas. Pero, claro, lo hemos estado comentando y decimos, es que este sistema igual le pega a la ambientación. Yo creo que sí, es que le pega. Yo creo que cada vez soy más minimalista y voy tirando a juego cada vez más sencillos y más simples. Creo que en un mundo en el que la naturaleza es tan difícil, tan hostil, vivir en la naturaleza es muy complicado. Conseguir que tu nombre quede para las gestas y los bardos es muy complicado. Todo es muy difícil para meterte un poco en ese mundo difícil y arduo y áspero. Un sistema un poquito complejo hace que el jugador se meta. Yo creo que le pega bastante el sistema, sinceramente. Sí, sí, sí. Mira, creí que nunca defendería un sistema difícil y yo... Y aquí estamos. Aquí estamos haciéndolo. Y aquí estamos. Nos falta una cosa del bestiario que se nos ha pasado. Sí, del bestiario. Y luego ya ha salido en su vida un bestiario que esperemos que la gente de nuestro rol lo saque en breve. ¿Lo saqueréis en breve buena gente de nuestro rol? Yo me imagino que sí que lo sacarán, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Porque además yo si me lo compré demasiado por su... Me ha sido... Este es un juego que a mí me ha animado la atención, pero vi un par de vídeos suyos. Me dije, con leche, es como mola esta ambientación. Así que si me lo compré es culpa de Michel González. Y ahora sé lo que se siente cuando... Y la gente se lo compra. Ahora está bien malo lo que se siente por culpa de Michel. Salud, Michel. Claro. Bueno, claro. Y después ya también Comentaros un poquito Para la gente Aparte de esto vamos a comentar Dijimos al principio que tenemos Los dos manuales El manual del jugador El manual del director Y después también aparte viene Una aventura Porque aquí parece que no les cabe Una aventura Y mira que era necesaria Para que tú leyendo la partida Captes la atmósfera, el sabor del juego Y otros se venden por separado Un guardador, director de juego, un jugador Yo me lo compré cuando salió Nada más salir en un pack de inicio Que te ofertaban estas dos Más una partida, la princesa y los trolls Y era un poquito más barato Todo junto, si te lo comprabas todo de golpe Era un poco más barato Un pequeño hincapié en la partida La partida es una partida muy sencilla Para gente que nunca ha jugado el rol Todos te lo dicen Es una partida de permisa Muy sencillita Pero tal y como se te ha contado Entiendes cómo es el juego Es fundamental la partida ¿Me explico? Sí ¿Puedes playar un poquito? Sí, sí, sí Además yo creo que lo merece porque mola La partida se llama La princesa y los trolls Y bueno, trata de que han secuestrado A una niña en una granja Y los pajotas llegan Y tienen que ir a rescatarla ¿Qué ha ocurrido? Ha ocurrido que unos trolls Se enfadan con su rey Adokin, que se llama Y les ha echado la cueva Los pobres trolls ahí Diciendo ¡Qué faena! Entonces viene un día Una granja Que el granjero llama a su hija princesa Dice Una princesa humana Si la llevamos a nuestro rey Una princesa humana A lo mejor la perdona La van a secuestrar Para llevársela a su rey Pero dicen Claro, pobre hombre Va a perder su hija ¡Qué pena! Hacemos una cosa Se la cambiamos por un cervatillo Lo hacemos un cervatillo Se lo dejamos Y oye Así se le quita un poco el disgusto Y cuando se lo coma Pues mira Pues se le pasará un poquito el disgusto Y dice otro troll Espérate Espérate ¿Y si mejor El cervatillo No lo cogemos nosotros? Mucho mejor ¿Dónde va a parar? Se come el cervatillo Y luego ya Se hace el pan Y se coge a la princesa Esto que los pajotas Nunca van a enterarse De que ha pasado esta historia Te lo cuentan Para que entiendas Cómo son los trolls Cómo es el estilo del juego Cómo es el espíritu De un mundo En el que no hay ni buenos Ni malos Realmente Y yo creo que está tan Tan bonito Contado Porque luego claro La solución es La cual los trolls Tú te metes Y a ver qué hace Puedes hablar con el rey troll Matarle Lo que quieras Hay muchas opciones Hay muchas opciones Una cosa que te dicen Al final En este juego Dice Esta partida Que la ganen Los jugadores A nadie le gusta Que la partida Que juega el rol Se muera su personaje Que lo gane Eso sí Tienen que intentar Que no se den cuenta Que les has ayudado Lo que mola Es que tu personaje Se desarrolle Y que no muera En la primera partida Ahí está Está escrito Está ahí descrito Bueno Bueno Pues nada También vamos a recomendar Un cómic ¿Vale? Para la gente Que quiera saber más Sobre esto Que es Slime 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 Un cómic británico Famosísimo Que en el Apple británico Pat Mills Ha tenido muchas etapas Muchos dibujantes distintos Pero seleccionamos La saga El dios cornudo Con el dibujazo monumental De Simon Beasley Se encuentra fácil Yo creo Vas a una tienda de cómics Tiene usted Slime El dios cornudo Pat Mills Simon Beasley Aquí lo tiene usted Y es un cómic Sobre mitología celta Y esta tradición Tan distinta De otras Otras Concepciones mitológicas Como la Mediterránea Por ejemplo Bueno Pues yo creo que Hoy nos hemos Esplayado un poco Esplayado un poquito Nos hemos extendido Y esperemos que Al menos Os hayamos metido El gusanillo En el cuerpo Con Truth Bang Igual que Mitchell González Lo ha hecho Desde su canal Pues nada Saludos Solo me queda Deciros Sí Gracias por estar ahí Por vernos Por soportarnos Consimulamente Que yo tenéis mérito Sí, sí Hombre Mucho mérito Mucho mérito No nos aguantan en casa Aguantáis vosotros A mi mujer me dice A grabar vídeos Vete un poquito Me dejes en paz Y te vas a grabar un vídeo Vete Tienes que grabar vídeos Venga Y esa es la razón Por la que estoy aquí Ya está No hay más No nos dejan estar en casa Nos tenemos tiempo fuera Nos tenemos Hala Tiempo es un amigo Y los damos nosotros Para grabar vídeos En toda la explicación Me encanta Realmente Ya está Ya conocéis para la verdad Bueno Amiguetes Que de nuevo Muchísimas gracias Por estar ahí Y que nos vemos En el próximo vídeo Saludos Amiguetes Amiguetes